Y de verdad ponga muchísima atención, porque el día de ayer se filtró un video en redes sociales, a lo mejor usted que nos está viendo ni siquiera se enteró y dice, ¿de qué video me están hablando? Bueno, pues resulta que hay un video donde se escucha lo que sucede en los cortes comerciales de este programa. Esto normalmente usted no lo sabe, no lo escucha, porque los programas que se suben, se suben completos, pero sin los cortes comerciales, ¿no? Porque ningún programa se sube con cortes comerciales. Bueno, ahí hay una plática entre Óscar y Daniela donde ellos están poniéndose de acuerdo en su resolución, que eso es normal entre cualquier pareja que viene a dar su resolución a este programa, porque dice, oye, ya lo platicamos, si usted se da cuenta, cuando ellos están aquí, dicen, como te comenté antes del programa o te comenté el día de ayer, creo que es mejor quedar como amigos porque no hay química como pareja. Bueno, ellos se estaban poniendo de acuerdo. Aquí de repente, pues también me dan indicaciones porque sí se planea un programa, ¿no? Se tiene que tener una escaleta y en cada bloque vamos viendo cómo se va moviendo. Oye, ¿a qué vamos? ¿Qué sigue? ¿Quién va? Esto. Óscar, tú me estás pidiendo la palabra en este momento. Sí, obviamente yo quiero aclarar esa situación porque yo soy el que está involucrado en el video. Estás involucrado en este audio, sí, claro. Y lo que pasó fue que Daniela y yo estábamos platicando acerca de lo que iba a pasar, porque yo tuvimos una cita, estuvimos platicando. No quería volver a quedar mal con Daniela, que es el chiste de la cita, quedar como amigos. Yo ya siempre se quejaba de que yo a la mera le cambiaba las cosas, que la negaba. Entonces yo quería platicar bien con ella. Ella y yo nos llevamos medio pesado, por eso pasó lo del video, pero eso fue todo lo que pasó. Y no dijimos cosa diferente a lo que pasó en el video, que fue exactamente lo que pasó. Lo que pasó al aire, en vivo. Exactamente. Eso fue todo. Abogado, Cristian. Independientemente de las diferencias que yo tenga con Óscar, en este caso te doy completamente la razón. De hecho, hubo en una ocasión, en alguna cita que yo tuve con esta Fer, con el Roba Portales, pasó casi casi lo mismo, exactamente. Y de hecho lo comentamos ya estando ahí, o sea, nos pusimos de acuerdo. O sea, es algo muy común en un programa al aire, en el cual estamos en vivo. Entonces es algo súper normal que se da, los que estamos aquí lo sabemos. Entonces yo creo que en este caso, yo creo que Óscar y Daniela no tienen absolutamente nada de ningún tipo de responsabilidad sobre nada. Daniela, este programa es totalmente verdadero. Esto sí les quiero decir y que quede clarísimo, porque de repente inventan cosas de que está armado. Aquí no hay nada armado, los flechados vienen porque quieren conocer a los amorosos, ellos deciden si les late, salían en una cita, si hay pareja o no. Y mire, tan reales que ya tenemos tres bodas, un divorcio y tres bodas que ya vamos a llevar a cabo los próximos meses. Entonces, bodas reales de Lenita, de Tiamat, de Freddy y Marlene, que lo vivimos hace unos días apenas. Daniela. A mí, pues obviamente me atacaron en redes sociales y todo eso. En el caso mío, yo, como todo el mundo sabe, yo pues tuve ondas con Óscar, yo lo quiero mucho, y yo quería encadenarme, ¿no? Para ver si otra vez surgía el amor y eso. Entonces, yo quería, pero no quería que en vivo Óscar me dijera no otra vez y como que yo quedar mal. Entonces, yo quería prevenirme antes y por eso yo traté de hablar con Óscar antes y decirle, Óscar, ¿me vas a batear? Porque no quería que me quedara el oso de todo el mundo. La verdad, yo quería intentarlo otra vez con él y así. Y me molesta que la gente me diga que es falso y eso, porque mis sentimientos no son falsos. O sea, yo sí me enamoré de Óscar, yo sí sufrí, lloré. O sea, mi mamá lo odia. O sea, esto es en serio y a mí me molesta muchísimo que siempre me estuvieran atacando de que era falso y eso. Porque sí sufrí y mis sentimientos no están en juego y yo quería otra vez salir con él y no sé si... Y porque quería saber antes de dar la resolución en vivo en el programa hacia dónde iba a ir la decisión de Óscar. Sí, yo quería... Es como un caparazón que las mujeres queremos tener cuando sabes que a lo mejor te van a batear. Ajá, yo... Como Óscar siempre me la voltea y luego nos peleamos y salen peleas aquí horribles, yo quería prevenirme y decirle, oye, no me vayas a hacer feo y así. Por eso le dije a Óscar y ya quedamos como amigos y que en un futuro, pues, no sé qué vaya a pasar, ¿no? Por eso. Yo creo que esto queda aquí resuelto, si queríamos aclararlo, porque el público se merece una respuesta, se merece aclaración. Y mire, para que de verdad usted lo tenga clarísimo, los acompañamos, o más bien ustedes acompáñenos en punto de las 6.30 de la tarde, nos vamos a enlazar con ustedes a través de un Facebook Live para poder platicar y poder contestar todas las preguntas y dudas que tengan al respecto. Siempre estamos abiertos a platicar con ustedes, nuestro público, porque sin ustedes este programa no es nada. Gracias por hacernos el favorito de las tardes. De verdad, lo hacemos con muchísimo amor y corazón. Este programa lo hacemos con pasión, cada uno de los que participamos en este programa. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube, ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!